Este día ha quedado de forma más que acreditada lo ocurrido ayer en el estado de Nuevo León, los hallazgos que se tuvieron. Hoy el presidente de la República, por cierto, hace una referencia al momento tan difícil que pasó en Nuevo León ayer, porque, digamos, como cualquier otra entidad, sí tenía, digamos, alguna incidencia delictiva, pero la crecida de ayer es lo que llamó la atención. Gregorio Martínez, te saludo con mucho gusto. ¿Qué dijo la autoridad en el estado? Te saludo, Gregorio. Adelante. Gracias, Mario. Muy buenas tardes. Pues efectivamente estamos inmersos en una jornada extrema de violencia aquí en el estado de Nuevo León, lo que se vivió específicamente el día de ayer. Hoy el seguimiento apunta hacia una mejor coordinación y hacia la llegada de elementos del ejército mexicano. Bueno, definitivamente, y nos preocupa muchísimo, Mario, haber estado una vez más en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a número de eventos de alto impacto. Lo que sucedió el día de ayer, como bien lo has informado, pues son 18, 18 homicidios los que se contabilizan, de los cuales 12 corresponderían a esos cuerpos que aparecieron ya sea en bolsas de plástico o en hieleras distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. Entonces, ¿qué dijo la autoridad? Respondiendo a tu pregunta, habla Pedro Arce Jardón, quien es el encargado de la Fiscalía General de Justicia en el estado. Como sabes, no hay un fiscal titular, pero Pedro Arce ha venido desempeñando esa función durante los últimos meses y reunido junto con el secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal en el Palacio de Gobierno, saliendo, nos dijo lo siguiente. Aquí lo escuchamos. Bueno, la principal investigación se le atribuye a un grupo de la delincuencia organizada, ¿no?, por los mensajes que dejó. Ahorita seguimos a la espera de parte del Instituto de Criminalística y Servicios Pariciales para que una vez que termine las pruebas de genética, poder establecer la identidad de la totalidad de los restos que se encontraron en los eventos atípicos del día de ayer. ¿Se ha identificado alguno de los restos? Hasta el momento, el grupo a quien se le atribuyen estos ataques establece que hay infiltraciones hacia el interior de los grupos contrarios. Y esto es derivado, esta pugna que hay por el tema del racumino, que hemos estado diciéndolo, que estas son las muertes de estas personas, pues son personas que pertenecen a estos grupos antagónicos de la delincuencia organizada. Entonces, al final del día, la línea principal es que es un grupo al que se le atribuye este tipo de ejecuciones y de hechos, y esa es la línea que estamos solicitando. Hay la explicación, lo que apunta el encargado de la Fiscalía General de Justicia, aquí estaba Gerardo Palacios Paz, secretario estatal, quien sigue utilizando el término blindaje para el estado de Nuevo León. Aquí lo escuchamos. Tenemos algunos vehículos identificados, hemos reforzado la presencia en carreteras con el apoyo de Guardia Nacional y Ejército Mexicano en las vías federales y en la estatal que conducen hacia Nuevo Laredo, y así vamos a seguir para continuar con el blindaje del estado de Nuevo León mientras esclarecemos el asunto que nos ocupa y damos con los responsables. Pues ahí está lo que dice Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Mario, y creo que dentro de todo este contexto tan preocupante que tenemos en el estado, mira, esta imagen que corresponde a la llegada de 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Llegaron esta mañana aquí al estado de Nuevo León, llegaron a las 7 de la mañana al aeropuerto internacional de la ciudad de Monterrey, procedentes de la capital del país. La Secretaría de la Defensa Nacional informa en un comunicado que la misión principal en la Fuerza de Tarea Conjunta México es realizar la planeación y trabajos de inteligencia que fortalezcan el estado de derecho de la entidad, refiriéndose al estado de Nuevo León. Y cabe mencionar que la última vez que se reforzó la seguridad y por el envío de elementos del ejército pues fue allá por el mes de enero de este año. Durante este año 2023, pues son por lo menos 7 ocasiones en las que aparecemos en ese primer lugar de la lista, en ese primer lugar de la tabla general en cuanto a homicidios dolosos, en cuanto a ser o ser considerado o calificado como el estado más violento. Mario, pues es el reporte de lo que tenemos en la ciudad de Monterrey. Ojalá que esto tratemos de que se vaya disminuyendo la incidencia delictiva. Y a la medida que se dé la coordinación, y como lo hemos platicado en otras ocasiones, esto además del riesgo que representa para la comunidad, independientemente de que se estén peleando entre ellos, como dice la autoridad, hay riesgo para la ciudadanía porque ocurre en espacios, en donde hay gente, ciudadanos comunes y corrientes, gente de bien, que trabajamos y que vivimos aquí. Y por otro lado, pues las oportunidades que se nos pueden ir. O sea, lo que habíamos hablado de las inversiones que llegan al estado y pues al momento que hay publicaciones internacionales que destacan lo que ha ocurrido el día de ayer, definitivamente que no nos deja bien posicionados, Mario. Claro. Muchas gracias, Gregorio. Gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Gracias. Buenos a saludarte. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está lo dicho por la autoridad en el estado de Nuevo León, por las autoridades estatales. Y así hallo la cuenta. El presidente había dicho que se... Bueno, no había dicho, dijo que se enviaron 800 elementos a Chiapas, 350 después a Baja California, o sea, 1,150. Y ahora con estos 100 más, se está hablando de una movilización de casi 1,200, 1,300 efectivos en las últimas 72 horas. Gracias.